Hola a todos Hola Somos Lib Y soy Bueno Somos Lib y soy yo Soy Lib Hoy Vamos a hablar De nuestra EF Experience WOOOOOO Lick, 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 lick I wanna eat your dick But I can't fuck up my nails So I'mma pick it up with chopsticks Now fire open Now fire open Now fire open like I was at the tension Bueno, primero que nada EF Que es una empresa de intercambio Que está en todo el mundo No, acá no dice EF, easy, fat, joda Pero puede ser un poco, si Bueno, nada Entonces nosotros fuimos a Oxford Que es una parte de Inglaterra Ella fue en enero y yo fui en febrero No Primero que nada ¿Cómo conocimos a EF? Los chaboncitos o van a tu colegio O por internet O sea, vos Lib ¿Cómo los conociste? Eh, yo conocí Porque ni idea me dijeran EF EF y bueno, surgió EF Ok Fui durante todo el mes de enero Y ella fue todo febrero Aunque coincidimos una semana Pero yo fui tres Ella la cuarta llegó Y pues yo me volví Y ella se quedó ¿Qué más? Ok, las clases ¿Cómo son las clases? Vos podés elegir Ir Elegir si querés un curso intensivo O general General Que es más tranquila Si vos querés aprender Aunque la verdad Personalmente no aprendí mucho O sea, aprendí vocabulario Y escuchar inglés te recibe Eh, te recomiendo ir al intensivo Porque el otro como que Tenés muy pocas horas de inglés Yo fui al intensivo Yo también Y... No es que tenés toda la manía de clases Y a la tarde no haces nada Te pueden tocar cualquier hora Y ponerle Ella tenía la manía Y yo la tarde Y al otro día al revés Y también depende del nivel que estás Me... Yo estaba en el nivel Más alto Bueno, nada Eh... Las habitaciones Las habitaciones Buen punto Vos podés elegir Habitación doble Triple O múltiple La máscara Es la doble Que no debería Ser así Porque son menos personas Recomendamos la de tres La doble No, no Porque no tiene baño Tenés Un espacio para Una valija No, no, dejame tiempo Tenés un baño Para todo un edificio de mujeres Yo no estoy acostumbrada A estar con 40 minas En un baño Que está todo cagado No, o sea, tenés que hacer pis Sino que tenés que defecar Tenés que cagar En ese cubículo Hay gente que va por 6 meses, por ejemplo Y esa gente tiene que sobrevivir 6 meses En ese baño Cagando donde alguien Con no sé con... Qué cosas deben tener en el orto Metiendo el orto Donde vos metiste el orto Rock Bueno Y la habitación de tres Es mucho más exclusiva Tenés un montón de espacios No, pero igual es mucho mejor Porque tenés más amigos Porque llegas Y no conoces absolutamente a nadie Y tenés a tus roommates Roommates Son de otros países Ahí sí o sí tenés que hablar en inglés Entonces ahí te ayudan mucho Me recomiendo ir sola Porque si vas con una amiga Terminas hablando todo el tiempo en español Depende de a qué día vayan Nosotros fuimos a Oxford Y en enero Oxford Está lleno de argentinos Y en febrero está lleno de europeos Y en febrero está lleno de europeos Ok, siguiente punto ¿La comida? La comida La comida La comida A mí personalmente Me gustó la comida Voli, ¿qué opinás? A mí me gustó Pero el desayuno Mmmmmmm Claro, no sé si Para cuando vayas vos Puntualmente cambio Pero es muy monótono el desayuno Es tipo Tostada, nutella, fruta Y tenés enfrente de una universidad Llamada Oxford University Y ahí tenés un súper Ah Oxford University No, no, no Somos más prioritarios Pero bueno La plebe Comía cositas que me compraban Después del almuerzo Tenés o el buffet O para comprar ensaladas O después hay un puestito Que está solo abierto al mediodía Que podés comprar Hamburguesa De pollo De carne Y eso es todo el menú Del puestito ese No hay papas fritas Que viene con papas fritas Obviamente Y bueno Después de la noche Lo mismo Es todo distinto Porque acá en Argentina ¿A qué hora cenamos? Mínimo a las ocho y media Nueve Y allá Habría la cena A las cinco y media De la tarde Yo salía de la clase Y bebía todos los europeos Cenando y yo tipo Hola Hay días Que a la tarde No tenemos clases Entonces Te vas a la mierda ¿A dónde podés ir? A donde se te cae el culo Podés conocer Oxford O podés irte a Londres Pero nunca te ves tanto Para ir a Londres Yo recomiendo El X90 Ella recomienda el Oxford 2 El Oxford 2 Una mierda eso Tiene aire acondicionado Si vas en verano Calefacción en invierno Y cargador Y wifi O sea Te cuento algo El X90 Tiene todo lo demás Pero además Los cargadores si funcionan En esta mierda No funciona Si a ti ya el negrero funcionan En febrero era tipo Bueno El punto de todo esto Era que decías que no llegas a la cena Porque estás en Londres Y volvés Si o si Ahora pasamos al tema de horarios De la noche Y te perdés la cena Entonces si o si Tenés que llamar o McDonald's O Pizza Hut Básicamente sobrevís a Pizza Hut Todos los días Porque nunca llegás a la cena Yo llegaba Yo llegaba Bueno Ella era afortunada Yo nunca Y engordé 40 kilos Porque tenía que comer todos los días pizza No, yo nunca me pedí Pizza Hut Bueno Te felicito Ah, si Entonces Tienes que llegar a las 11 de la noche En los días de semana Si sos Menor de 18 Ay, si Una paja Eso es el Curfew O un dato Que queda en español Si quieren ponerse en pedo Hay bares Café Baba Impresionante Lo único que puedes hacer es Salir a pubs O Boliches O sal O ir a un turco O ir a un turco Bueno, nada más hay dos boliches en todo Oxford ¿Saben lo que es? Me mato del agonamiento Pero bueno La gente normal va a los pubs A los dos boliches Y South Park Sí A un parque Vamos a hacer Alusión A lo que se le llama EF Que también puede ser llamado como EasyFuck O sea, si tu principal objetivo es estudiar Aprender No vayas a IEF No, no, no No, no No Estás bueno, vas a las clases, qué sé yo Depende de tu nivel Si sos muy malo en inglés o que vas a aprender un poquitito Pero si vas con decir bueno Si aprendo, aprendo No vas a aprender una poronga Porque yo fui así La cosa es la experiencia Vos vas a hacerte amigos A conocer gente de otro país ¿A quiénes conociste? ¿Sue? Pensá que si vas solo están todos en la misma situación que vos Con ganas de conocer gente nueva O sea Lugares para conseguir amigos Lunch A la noche En pedo En el lunch Pero en el lunch Como que están todos los grupitos separaditos Entonces ahí tenés que flashearlo un poco Tenés tipo latinos europeos Los europeos son más callados, más tranquilos Depende de tu target Mi target es europeo Así que vas Straight to the point Probar para hacer amigos La clase Tus classmates Ahí vas a hacer amigos Si, yo me hice re amigos de mis classmates Que no sé si ellos Se hicieron amigos míos Pero yo sí Si de ellos Después nada Hay viajes Yo no recomiendo organizar antes los viajes Porque pone letras Es un amigo que ese fin de semana va a ir a Y vos Estás a ir a París Y no podés ir con él Porque tenés otros planes Nosotras nos colgamos Y nos queríamos ir a Edimburgo Y no nos terminamos yendo una mierda Yo quería ir a Edimburgo El único lugar que quería ir Junto con París Y terminé no yendo Las escrutinas las podés hacer De dos formas No, de tres formas Con EF Pero no siempre tienen los lugares que vos querés ir Con UK Study Tours Que es una empresa que te lleva exclusivamente Por un fin de semana Sí O por tu cuenta Al país donde quieras ir O Opción 3 Solo Pero eso es mucho más que lo más Porque tenés que contratar el hotel vos Y si sos menos no podés hacer check in Sí La cosa es que nosotros también Abrevamos por ir a Edimburgo solas Y algunos hotels O sea todos dicen que son para mayores 18 Entonces Yo mandé uno Que no decía nada Y pregunté si podíamos ir Y te mandaron el mail que sí Pero en la página decía mayores 18 O sea Tenés el riesgo de ir y decirle Mira acá te doy el mail Me respondiste que puedo ir Y te dice tipo No, acá no Entonces como que es un riesgo a tomar Y si podés evitarlo mejor Porque o sea termina siendo otro país ¿No? Ajá Pero bueno En conclusión Yo la verdad que la pasé muy bien en IEF No por el inglés Sino porque nada Conocí un montón de gente Muchas nacionalidades distintas Muchas culturas distintas Y como que te abre la cabeza también Lo recomiendo Si te das la oportunidad Go for it ¿No es que decís? Bueno, yo más o menos Opino lo mismo que vos Pero si hay unas que Con mi experiencia Pudiera cambiar Si yo volver a ir que no creo Porque pienso que es una experiencia De una vez en la vida Iría siendo mayor de 18 Sí Y mucho más tiempo Porque sí Como ya dije Un mes No alcanza Ni para conocer todos los lugares Que querés conocer Sino que tampoco aprendés Y la idea de viajar a otro país Es estudiar el idioma Y bueno, después con respecto A todas las personas que conoces Te vas a quedar con amigos De tu propio país Si es que van Y coinciden Con vos Y de todo el mundo Y eso va a ser lo doloroso Después de despedirse Pero bueno, qué sé yo Por eso es la tecnología Que por ejemplo Hay mucha gente Que va desde septiembre Hasta febrero Algo así Entonces como entrar con un grupo Porque también es una paja Ir Y tipo decir Bueno, me quedo medio año Y en ese medio año Todos van y vuelven Porque justo enganchaste En un momento Que nadie va por mucho tiempo Porque nada O sea, también puedes tener La mala suerte Y nadie se quiere mucho tiempo Y te haces un amigo Y la segunda que viene es tipo Ay, ¿quién quiere ser mi amigo? Bueno Slim nos va a contar su experiencia personal Vamos a ponerse odónimos Sí, sí, sí A sus chongos Bueno Sí, porque si no boluda Me llegué a encontrar Igual no había entendido una mierda ¿De qué país era? París París No Francia ¿Qué se va a decir? Ay no, Francia Entonces bueno, voy Y tipo estas pelotas me dicen Sí, anda a hablarle Anda a hablarle Anda a hablarle Decirle que te gusta su estilo Entonces yo voy como una fracasada Y tipo Me gusta como te vestís Y el tipo es tipo ¿Quién sos? Y bueno, nada Ese fue nuestro primer contacto Entonces después nada Me hice amiga de él Me descubrí que era un modelo francés Modelo de pasarela Francés El hombre perfecto para mí Era el hombre de mis sueños Estoy sorry, chicos No soy puta Pero es tipo Never, never La que no es puta No, disfruta Joda Activé yo Y el 14 de febrero de 2017 ¿Te acordás la ficha? ¿Por qué era una fan valentina? Ah, valentines day Valentines day Me puse medio en pedo Fui, lo encaré Y bueno Que rojo No, nada Esa es mi historia de amor El día antes que me iba Y bueno, primero que nada El chaval es de Turquía Un poco cerca, ¿no? Sí Y... Era mi classmate Y un día fuimos a un pub Una date ¿Y qué pasó después? Nada, chicos Se pueden imaginar Es EF EasyFuck Soy en Alapuzo Puta poco Puta Le contamos la verdad De la milanesa La empanada Estábamos venidas No, sí, boludo Fue alta coincidencia O sea Cuando yo estaba con mis chongas Estaba venida Entonces dejamos con las ganas A nuestros dos chongas Para el reencuentro, bueno Claro Lo que sí Todavía está venida Nada Al otro día me iba a las 5 de la mañana Y no la puedo poner No Bueno, long story short Si o si Si seas el más feo Barra la más fea del mundo Incertala Claro Vas a tener un chongo Pero acá La aposta Te lo firmo yo Les digo la aposta Le tiro la aposta Es un viaje ¿Cuándo lo vas a volver a ver a la persona? O la vas a volver a ver Claro, por favor Ahora Es un momento No, los feelings los dejamos de lado Sí, sí Esto es One Night Stand AF Easy fact Muy buena Bueno Puteamos bastante AF, ¿no? Pero en conclusión Yo la pasé increíble Linda es una puta Si Todos en la vida Si tienen la oportunidad Tienen que hacer este viaje Aunque sea por el mínimo tiempo que quieran Pero háganlo Porque les juro que Les saldrá la cabeza Conoce a gente nueva Y Es una experiencia de ser independiente Claro Literalmente Porque tenés que hacer todo Pero tenés que lavar la ropa O sea Hay un laundry Especialmente para que vos laves la ropa Tenés que comprar el jabón Después Tampoco tenés que hacer la cama Cambiarte las sábanas No sé si lo hacía en tu casa Yo no lo hago por suerte Pero ahí lo tenés que hacer Te lo pido Yo nunca Nunca hice la cama Era tipo un desastre Mi cama Mi habitación Era una cosa asquerosa Parate, te voy a contar un secreto Yo nunca cambié las sábanas En todo el mes Yo tampoco Es un poquito de no las cambie Tampoco Las bajas Y bueno Y después es el momento más triste Ella se lo robó A mi no me dio la mierda Que no se lo haga gente Que va tipo por 6 meses Que cumplió alto ciclo ahí Pero a los que vamos un mes No nos dan esto Y yo me lo robé Pero está bueno Es re lindo Para Halloween Bueno Chicos Nada Si tienes más preguntas Que no respondimos En este Increíble primer video Póndale abajo en los comentarios Y No se olviden de darle me gusta Y de suscribirte En algún lugar Para saber dónde estás Bueno Nada Préximo video Nos vemos todo grande Bye Mouth wide open Mouth wide open Mouth wide open Like I was at the dentist Mouth wide open Mouth wide open ети